Nuestro primer ponente, el día de hoy, es el ingeniero Javier Condoriquilla. Él ha realizado su tesis en evaluación de distancias mínimas de seguridad en líneas de transmisión existentes. Y comentándoles un poco al respecto del ingeniero Javier, Él es titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, regresado en el año 2011, de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Realizó su tesis con apoyo del software Vinsel, empleado en distancias mínimas de seguridad y que es autoría de ABS Ingenieros. Forma parte del equipo de desarrollo de software y proyectos de ingeniería de ABS, capacitador nacional e internacional en el manejo y aplicación de los software de LTCAP, DirectCAP, Vinsel, Incarno. Con ustedes les cedo la palabra. Ingeniero Javier, ¿nos escucha? ¿Aló? Creo que todavía no le han dado el permiso al micrófono del ingeniero Javier. Por favor, si fueran tan amables de activar el micrófono del ingeniero Javier Condori. Perfecto, ya está. Ingeniero Javier, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿nos escucha? Bien, Jenny, buenas tardes. Buenas tardes. No se preocupe. Un gusto. Le cedo la palabra, Ingeniero Javier, para que nos cuente un poquito acerca de su experiencia y el tema de evaluación de distancias mínimas de seguridad en línea de transmisiones existentes. Ok, vamos a ver. Ok. 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 Ok, ok. 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 Ok, bueno, buenas tardes, buenas noches quizás con todos Bueno, mi experiencia sobre el trabajo de tesis En este caso para la obtención de título profesional Comienza con el tema de la elección del tema En este caso, la elección del tema Ya sé cómo o por qué se eligió este tema Como muchos de los regresados Pues que empiezan a trabajar en una empresa Pues que realiza servicios de ingeniería Claro, pues en el área de ingeniería, pues, de ingeniería eléctrica En este caso tenemos, o nos podemos desempeñar Se hace generación, transmisión, distribución Pues uno participa de dichos proyectos Y va adquiriendo cierta experiencia En mi caso, mi caso personal Por aquel entonces, realizábamos lo que eran No, realizábamos lo que eran Trabajo de saneamiento de vanos observados Y bueno, voy a explicar algo breve En lo que es mi trabajo Existen pues varias concesionarias de líneas de transmisión Que estos concesionarias tienen que reportar el estado de sus líneas En este caso, de sus vanos Y ellos detectan vanos En cuyas proximidades existen construcciones Que no son permitidas por normas vigentes Como son, pues, de viviendas Losas deportivas, entre otras, ¿no? Son construcciones que están dentro de la franja de servidumbre Y pues para lo cual, pues, estas concesionarias Deben sanear dichos vanos Entonces, ¿cómo es que lo pueden hacer? Puede ser por varios métodos, ¿no? Uno quizás haciendo variantes de líneas ¿No? Haciendo variantes En este caso, sobre el tramo afectado Quizás el soterrado de ese tramo O en su defecto de retiro o reubicación de reconstrucciones Hay otro Otra posibilidad, ¿no? El cual es, pues, justamente sanear Esos vanos Para el cual tendría que calificar por excepción Para que un vano califique como excepción Debe cumplir con ciertos requisitos Que establece la norma En el caso, para el caso peruano, ¿no? Por ejemplo, que las construcciones Que estén dentro de la faja de servidumbre Pues cumplan con las distancias de seguridad Tanto vertical y horizontal, ¿no? Que establece, en este caso, la norma Otro requisito es, pues, justamente Que los campos, tanto eléctricos y magnéticos Estén por debajo O no superen los valores límites Que también establece la norma Y además de eso, pues, realizar Pues un trabajo de concientización, ¿no? Hacia las personas O a los habitantes de dichos predios, ¿no? Esto es como un tema de concientizar a las personas Sobre los peligros y riesgos Que uno puede estar expuesto Al convivir cerca de una línea de transmisión En este caso, sobre todo, si es de alta tensión En lo personal, pues, este trabajo A mí me pareció bastante interesante Porque ya que abarca, pues, justamente Desde la toma de datos de campo ¿No? Medición de campos eléctricos y magnéticos En este caso, como hablamos De una instalación de una línea de transmisión A baja frecuencia Nosotros tenemos que hacer las mediciones de campo Y, bueno, verificar que justamente Estos valores estén por debajo, ¿no? De los límites establecidos Y, bueno, toda esta información Se tiene que procesar, pues Para el cual yo utilicé una herramienta En este caso, que es el Vincel, ¿no? Que también es una herramienta Que fue desarrollada por Aves Ingenieros, ¿no? Y para el cual, pues, esta herramienta Con la cual uno puede Simular El comportamiento del conductor Para distintos eventos Y evaluar las distancias de seguridad Hacia todas las construcciones Obviamente que va a haber Casos más críticos Que quizás Quizás por máxima flecha En el cual, pues, el conductor Se acerca más Hacia el terreno O hacia las construcciones O por máximo viento, ¿no? En este caso, por distancia de seguridad En este caso, se entiende Que hay un desplazamiento mayor Del conductor Bueno, el software Me da unos reportes Láminas Con el cual uno puede evaluar Si se está cumpliendo Con estas herramientas Que establece la norma Y, bueno El detalle está, pues Que todo este trabajo De ingeniería Hay que estructurarlo Como plan de Tesis, ¿no? Como un trabajo de tesis, ¿no? Que justamente el plan O el trabajo de tesis Involucra lo que es, pues Desde el tema del Del trabajo Y hasta establecido La introducción Que vendría a ser Básicamente la descripción Del problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Definir los objetivos Tanto como el objetivo general Los objetivos específicos La justificación Y el alcance del trabajo Luego viene lo que es, pues Justamente el marco teórico, ¿no? Todos los cálculos Y las normas Que se hayan utilizado Y, bueno De ahí viene Propiamente El cuerpo Del trabajo De ingeniería, ¿no? Desde la presentación Del caso Hasta Los cálculos Y los resultados, ¿no? Y, bueno Se emite Dependiendo Si el vano Califica o no Califica como excepción En el caso En el mejor de los casos Podría calificar En el caso contrario Pues se toman Acciones Para corregir Esto Y viene lo que es Las conclusiones Y recomendaciones Básicamente De esa forma Estaría estructurado El trabajo de tesis Y, bueno Claro Nosotros cuando iniciamos El proceso De titulación A cada uno Pues le asignan Una comisión Como es el asesor El especialista Y el presidente Jurado Se podría decir Que son como filtros ¿No? Primero Van con el asesor El asesor Es básicamente Quien te va A orientar ¿No? Te orienta Te supervicia El desarrollo De tu trabajo Personalmente Pienso que es Con quien más Tiempo te va a tomar Porque es finalmente El asesor Quien te va A aprobar tu trabajo ¿No? Y él va A emitir un informe Diciendo que El trabajo Ya está concluido Y el participante Pues ya está apto Para sustentarlo Obviamente Claro Ese es el primer filtro ¿No? No Todavía no vamos A sustentar Todavía falta La revisión Del especialista ¿No? El especialista También se toma Su tiempo Revisa el informe Y el mejor De los casos Seguimos Con el siguiente La siguiente revisión O el peor De los casos Levantar Las observaciones Que indica El especialista ¿No? Bueno Viene también Lo que es La revisión Pues de De los formatos Para la impresión De los volúmenes Y bueno También está El tema De la verificación De la autenticidad Del trabajo ¿No? Entonces Bueno Se entrega Lo que es El archivo En magnético Y utilizan Unos programas Para el cual Pues van Verificando Que el trabajo No sea una copia ¿No? Claro Siempre manejan Lo que es Porcentaje Que podría haber Similitud Con otros trabajos ¿No? Pero es un Porcentaje mínimo Una vez Que se haya Concluido Básicamente Con todos Estos pasos Tiene lo que es Ya Se fija La fecha De la programación De la sustentación Uno ya Pasa todos Estos filtros Se podría decir Y nos presentamos Ante el jurado Y ahí recién Vemos Al presidente De la comisión ¿No? En el cual Pues se dan Usualmente Alrededor de Media hora O treinta minutos Para sustentar Todo tu trabajo Y luego de ello Viene pues La ronda de preguntas ¿No? Tanto del presidente De la comisión El especialista Y el asesor ¿No? Y de los posibles Participantes Que puedan Presenciar La exposición ¿No? Y bueno Entonces Es importante Esta parte Porque finalmente Es en esa En esa exposición Donde La comisión Te da pues Por Por apto O aprobado Tu sustentación Y tu trabajo ¿No? Bueno Lo que yo Recomendaría Aquellos Que todavía No No han hecho Su tesis Básicamente La decisión ¿No? Decidirse Por empezar Esto El tema De la titulación Y aquellos Que están ya Dentro del proceso Y situación Básicamente Ponerle esfuerzo Y empeño ¿Por qué? Porque todos Estos pasos Que yo he mencionado Conlleva algún tiempo Yo he escuchado De casos Que hay participantes Que han Iniciado Su proceso De institución Y ni siquiera Han podido terminar Su primer trabajo ¿No? Todavía no tienen La aprobación De asesor ¿No? Y pasa el tiempo Y claro Se establecen tiempos Para culminar Todo este proceso Y bueno Se inició el plazo Y no tendrían Que volver Iniciar Un pago adicional ¿No? Y sobre todo La seguridad La seguridad En el caso De En el tema De la exposición ¿No? Porque Justamente En ese paso Es donde La comisión Te va a dar Por apto Y uno pues Podría tener La gratificación De decir Que Se aprobó Y se obtuvo El título De profesional ¿No? En el caso De ingeniero electricista ¿No? En el caso Bueno Esa sería Mi pequeña Participación O mi pequeña Experiencia Para la obtención Del título Profesional Ingeniero electricista Muchas gracias Ingeniero Javier Si hubiera alguna consulta De parte De los asistentes Por favor Les agradeceríamos Podrían colocarla Por el chat O levantar la mano Quizás Para activarles El micrófono A ver Veamos Bien De no haber Ninguna consulta Ah ¿Cuánto tiempo Le tomó su tesis? Preguntan Ingeniero Javier ¿Cuánto tiempo Le tomó? A ver El proceso De titulación Actualmente Te dan Un año Tanto De la revisión Del asesor El especialista Y culminar Básicamente Con la sustentación Y por ahí Se podría Solicitar Una ampliación Actualmente Es de seis meses Todo De un año Y medio Otra consulta Tenemos aquí ¿Cómo ha validado Los problemas Encontrados? Específicamente ¿A qué se refiere Con los problemas Validados? A ver Rocío Si nos podrías comentar Un poquito más Acerca de tu pregunta Los datos Se refieren a los datos Bueno Los datos Se tomó como ejemplo De proyectos Que yo había realizado De hecho Realicé varios De estos proyectos Tuve la La dicha O fortuna De participar Tanto De la toma De campo Concesamiento De datos De emitir informes Son datos O líneas O casos Reales De distintas Concesionarias ¿No? Perfecto Bien Entonces Vamos a Continuar Acá tenemos Otra Otra consulta De Gustavo Dice Respecto a la bibliografía Empleada En la tesis ¿Qué fuentes Son confiables Para poder Redactarla Correctamente? Bueno En mi caso Lo que se tomó Fue básicamente Libros Libros De cálculos De ingeniería En el ámbito De la ingeniería eléctrica Ahí existen Muchos Textos Muchos Básicamente Normas O libros O de líneas De transmisión Ahí existen Dicentes De hecho Cuando ustedes Hagan el trabajo Y emitan En la parte Textos O definiciones Siempre Se les recomienda Que Indiquen la fuente ¿No? ¿Cuál es la fuente? Porque Si no Ustedes Lo editan Tal y cual Está En la bibliografía O un texto Que tomen Podría Considerarlo Como una duplicidad ¿No? Siempre hay que Indicar cuál es la fuente Y lo otro Es pues Que Si van a emitir Algún concepto Que lo hagan Pues con sus propias Se podría Con sus propias Palabras O como ustedes Lo entiendan De forma que Tampoco Nos entendamos Ese problema De la duplicidad Perfecto Tengo otra consulta Más De Samo Castillo ¿Cuál ha sido El aporte De su tesis? Aló Sí, sí, sí Disculpa Sí, pensé que no Habías escuchado Claro El tema fue Por ambos casos Tanto para las concesionarias Claro Fue el beneficio directo Para las concesionarias Para poder sanear Sus planos Y el tema De la concesionización De las personas Porque Si bien es cierto Las personas Pueden Colocarse Sus viviendas Dentro de las Banjas Pero desconecen Los peligros A los que pueden Estar expuestos Y ahí se le Se le dan Como unas charlas Por ejemplo Si ya tiene La instalación Dentro de las Banjas No levantar Más Podría decir Pisos O ambientes No realizar Ciertas acciones Ok Tengo otra Consulta más Aquí Donde me indican ¿Cuál fue el área Donde más Complicaciones Le pareció Tener O algunos Problemas En el transcurso De la realización De su tesis Si En mi caso Personal Justamente Lo había mencionado En la elaboración De todo Este trabajo Más 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 tiempo me tomó Con el asesor Justamente Este trabajo De ingeniería Estructurarlo Como un plan De texto Según lo que Ellos Indican En este caso La De gestión ¿Nos podría Volver a La mayor Parte del tiempo Fue con el asesor Con el asesor Y bueno Con el especialista No hubo Tanto problema En el jurado Es en la presentación De la presentación En mayor tiempo En lo personal Pienso que es Como el asesor ¿Nos podría Compartir el título De su tesis Por favor? Y Aquí también Preguntan Si usted compró Dicen ¿Usted compró El programa Para su defensa O utilizó Un demo? No Lo que pasa Es que Como yo soy Parte del equipo De la empresa Aves Ingenieros Tuve la fortuna De tener acceso A los programas Ok Perfecto Muchísimas gracias Ingeniero Javier